¡Hola! En este video les voy a hablar de 12 reglas para la simplificación lógica del álgebra booleana. Esto nos va a servir para la manipulación y la simplificación de las expresiones booleanas. Vemos que la regla 1 es muy fácil, es una de las más fáciles. Dice aquí que si a la variable a le sumamos 0, el resultado va a ser la variable a. Es fácil de comprender porque, por ejemplo, si a un valor le sumamos 0, el resultado va a ser el mismo valor. Por ejemplo, 5 más 0, el resultado va a ser 5. Entonces aquí lo podemos ver con una imagen. Aquí hay que considerar que cuando decimos que a le sumamos 0, en la regla 1 estamos considerando que a siempre es una entrada. Y el otro valor es otra entrada. Y esta viene siendo la salida. Por lo tanto, aquí voy a poner que esta es la entrada, estos dos valores son las entradas, y este valor de acá es la salida. Es decir, el miembro derecho de la igualdad, este de aquí, es la salida. Por lo tanto, si la entrada A es 1 y la otra entrada es 0, como aquí viene, la salida va a ser lo que valga la entrada A. Es decir, la salida X va a ser 1. Pero si A vale 0, la otra entrada vale 0 también, la salida va a ser lo que valga A. Por lo tanto, la salida X va a ser 0. En la regla 2, dice que si la entrada A le sumamos 1, es decir, la otra entrada es 1, la salida va a ser 1. Y es fácil también. Vemos que recordar que la suma es OR. Aquí estamos mostrando imágenes de OR. Aquí hay una OR. Pero si A, la entrada A vale 1 y la otra entrada vale 1, 1 más 1, la electrónica digital es 1. Por lo tanto, la salida va a ser 1. Pero si A vale 0 y la entrada otra vale 1, la salida también va a ser 1, porque es una suma. 0 más 1 es 1. Es decir, no importa lo que valga A, siempre y cuando la otra entrada valga 1. La regla 3, ya estamos considerando AND, porque es una multiplicación. Dice que si la entrada A es multiplicada por 0, la salida va a ser 0. Y aquí vemos que si la entrada A vale 1 y la otra entrada de la AND vale 0, como es una AND, se multiplica 1 por 0, la salida es 0. Y aunque la A valga 0 y la otra entrada A vale 0, la salida también va a ser 0. 0 por 0 es 0, la salida es 0. La regla 4 también es una AND porque es una multiplicación. Si la entrada AND es multiplicada por 1, la salida va a ser lo que vale la AND, perdón, lo que vale la A. Es decir, si A vale 0 y la otra entrada de la AND vale 1, como es una AND, es 1 por 0 y la multiplicación, eso es 0, la salida es 0. Y si A vale 1 y la entrada vale 1, 1 por 1 es 1 y la salida es 1. Es decir, en la regla 4, lo que valga A va a ser lo que valga X. Es decir, lo que valga la entrada A va a ser la salida. La regla 4, esta es la regla 5, dice que si a la variable A le sumamos A, la salida va a ser A. Es decir, dependiendo lo que valga A, su salida va a ser lo que valga A. Es decir, aquí, si la entrada A vale 0 y también en la entrada está la variable A, es decir, también va a valer 0, como es una OR, porque es suma, 0 más 0 va a ser 0. Aquí vemos que lo que valga A va a valer su salida. Pero si A vale 1, pues obviamente la otra entrada también como es A va a valer 1, 1 más 1 es 1 y la salida es 1. En la regla 6, si a A le sumamos su negación, el resultado va a ser 1 y eso lo vamos a comprobar. Por ejemplo, si A vale 0, su complemento A, es decir, A negada, es 1, pero si A vale 1, su complemento es 0. Es decir, es lo contrario. Entonces, aquí lo vemos en la imagen. Si A vale 0, en la entrada A vale 0, su negación es 1 y 0 más 1 es 1, entonces la salida es 1. Pero no importa lo que valga A, si vale 1, también su salida va a ser 1. ¿Por qué? Porque 1 a las 2 va a valer 0 o 1. Es decir, si A vale 1, A negada va a valer 0. Si A vale 0, A negada va a valer 1 y la suma de ella siempre va a dar 1. Ahora, la regla 7 ya es AND porque es multiplicación. A por A siempre va a ser A. Por ejemplo, si A vale 0 y la otra entrada también es A, obviamente va a valer 0, su salida también va a ser 0. A por A, 0 por 0 es 0. Pero si A vale 1, su otra entrada también va a valer 1. 1 por 1, su salida va a ser 1. En la regla 8 dice que A por A es 0. Por ejemplo, si A vale 1, A negada siempre va a valer 0. Y si A vale 0, A negada va a valer 1. Es decir, cualquiera de las dos siempre va a estar en 0 o en 1. Las dos, para que la salida sea 1, las dos tienen que estar en 1. Y las dos no pueden estar en 1 porque una es la negación de la otra. Por lo tanto, la salida siempre va a estar en 0, en la regla 8. Y aquí la regla 9 dice que A doblemente negada es igual a A y esto lo vamos a comprobar. Por ejemplo, si A vale 1, A negada vale 0 y negamos A negada y eso es 1. Por lo tanto, aquí vemos que eso representa dos inversores. Vemos que este es el inversor 1 y este es el inversor 2. Vemos que en el inversor 1, en su entrada, esta es la entrada del inversor 1, está conectado a la salida del inversor 2. Entonces, en el inversor 2 dice que A vale 0 en su entrada. En la salida del inversor 2, A va a valer 1. Aquí lo estamos viendo. Y en la salida del inversor 2, A vale 1. Es decir, A negada vale 1, pero si lo metemos en la entrada del inversor 1, que es aquí, va a cambiar su valor. Va a ser doble A negada y ahora va a cambiar el valor a 0. Pero si A vale 1, lo metemos en el inversor 2, en su salida del inversor 2 va a ser A negada y va a valer 0, pero esa A negada se va a meter en la entrada del inversor 1 y va a cambiar a doble A negada y ahora va a valer 1. Esa es la representación con puertas lógicas. Entonces, doble A negada, o sea, A doblemente negada es igual a A, independientemente de lo que valga A. Y aquí vemos que A, sumándole la multiplicación de A por B, es igual a A y lo podemos comprobar. Es decir, A más A por B, eso es igual a A. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Ahora, sacamos factor común A, vamos a buscar un término que al multiplicarse por A nos dé el valor de A y eso es 1 y luego vamos a buscar términos que al multiplicarse por A nos dé A por B, entonces eso es B. A más AB es igual a A que multiplica a 1 más B. Aquí me está diciendo que esto es igual a A. Estamos comprobando la igualdad. Ahora, 1 más B, ¿cuánto es? Independientemente de lo que valga B, como es un AOR, el resultado siempre va a ser 1. Es decir, que 1 más B siempre va a ser 1 porque si B vale 0, 1 más B va a ser 1. Si B vale 1, 1 más B, es decir, 1 más 1 va a ser 1. Entonces, aquí estamos, lo del paréntesis siempre va a valer 1 independientemente de lo que valga B. Y eso me dice que es igual a A. Y A por 1 es igual a 1. Entonces, aquí estoy comprobando la igualdad, que A es igual por A. Entonces, aquí compruebo que A sumándole A por B es igual a A. Y aquí vemos la representación. Si nosotros le metemos valores, nos va a dar siempre esa igualdad. Si A vale 0 y B vale 0, la multiplicación de A por B es 0. Entonces, si ya sumamos A, le sumamos la multiplicación de A por B, también me va a dar 0. Y aquí hay la regla 11 y la regla 12, que son un poquito más largas de explicar. No lo voy a explicar ahorita, pero dice que la regla 11 que A, si le sumamos la multiplicación de A por B, el resultado me va a dar A más B. Y la 12 que A más B, multiplicado por la suma de A más C es igual a A más B, C. Y esto se deriva de las reglas anteriores, al igual que la regla 10. Entonces, conforme avance este curso, voy a ir subiendo más ejemplos de esto. Van a ser muchos ejemplos, así que les recomiendo que anoten estas reglas, son importantes. Y por favor, suscríbete. Si te gustó el video, dale like, comparte. Me harías un gran favor si te suscribes.